Caminando, casi paseando de la cancha Sí, por eso el árbitro lo va a advertir Se entiende que, como decía recién Lola, bueno, el cambio es el último La última posibilidad de ganarse unos segundos en la espera del tiro libre Para un equipo que se nota cada vez más apremiado Muy digno ha sido lo de Panamá, pero bueno, ahora ya el partido Se le hace demasiado cuesta arriba, la resistencia es cada vez más difícil Escaloni le dijo, ¿no? Que jueguen, a jugar, ¿no? Le pedía eso el árbitro, Sofi Exactamente, sí, Escaloni se lo ve, te digo que se toca la barba No está del todo cómodo con el partido Claro, como los muchachos también, como nosotros, ¿eh? Y falta, queda tiempo y se levanta el hincha argentino Se grita fuerte por Argentina aquí en la cancha de River ¿Cuánto llevamos? 32 minutos Acomoda Messi, como siempre cerca de Paul 25 metros, la distancia de un objetivo buscado, deseado Y a ver si viene, está para pegarle Leo 4-5 en la barrera, veo Se corre ahora Morán, está para pegarle Messi Del medio, a la izquierda, aquí del arquero Guerra Ahí está el amigo Messi ¡Transeño! El rebote viene para él, ese rebote viene Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Argentina! ¡Gol argentino! ¡Sí, te quiero Argentina! ¡Te adoro Argentina! ¡Vení, gritalo conmigo! ¡Subite! ¡Gritalo! ¡Gana la escaloneta! ¡Ganan los campeones del mundo! ¡Lo hizo Tiago Almada! ¡De rebote y vale adentro! ¡1 a 0! El futuro ya llegó con Tiaguito Almada Otra vez el palo le dice que no a Lionel Y aquí, el valor de Argentina Cinco jugadores van a buscar la segunda pelota Por eso es que Tiago Almada termina conectándola Después del intento de paredes Acá el arquero desairado Para la segunda pelota llega Leo Bloquea un defensor Y Tiago Almada Ese es el valor de Argentina Haber puesto muchos hombres en la búsqueda de ese segundo balón El futuro ya llegó La empezó Messi La terminó este jovencito 21 años Tiago Almada desurda adentro Y Argentina logra lo que tanto merecía Ponerse en ventaja Messi jugando a hacer geometría Pegarle un palo al otro Hacer cosas que solamente el crack del 10 El capitán argentino puede hacer otra vez el travesaño Y Tiago Almada Reencontrándose con ese grito tan hermoso De la gente de atrás El gol soñado Debutando en la red En un partido tan trascendente Tiago Almada consigue un gol Después de otra obra de arte Que no pudo culminar el 10 Cinco en la barrera Los gritos sobre Stephen Le va a pegar Leo ¿Qué vas a hacer? 10 ¿Qué vas a hacer? Le va a pegar Messi Un país atrás Como siempre Como en el mundial Como en cada paso Le va a pegar Messi Espera el rebote Acuña va Leo le dio a Messi ¡Gol! 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 ¡Bestia animal! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Argentino! ¡Gritano! ¡Gritano conmigo! ¡Vale! ¡Gol! ¡Argentino campeón! ¡El mundo! ¡Se libra! ¡Toca la banda de Leo! ¡Toca la banda de Messi! ¡Reverencia eterna de un estadio! ¡A sus pies! ¡Messi! ¡Messi! ¡Como respuesta a todo! ¡Así! ¡Siempre! ¡Toda la vida Messi! Figura Amo y señor Del partido cada vez que juega Leo Messi Hoy Y cada uno de los encuentros De la selección argentina Decíamos ¿Estás jugando geometría? A buscar ángulos raros A meterme en los efectos Más pero más Difíciles para los arqueros El palo le había jugado Una mala pasada en el primer tiempo El travesario en el segundo Y ahora A este espectáculo Le faltaba Un golazo De esta magnitud Lo hace Leo Messi Y todos felices Sexto tiro libre para Leo Que después de chocar Dos veces con los palos Como decía Miguel Dos veces con el arquero Uno que se fue muy por arriba Y ahí lo vacionaron Como diciendo Seguí intentando Aquí busco el ángulo Ya sabe que el arquero llega De hecho se tiró muy bien guerra Pero Ahí donde tejen las arañas Es donde entra El merecido segundo Tanto de Argentina Crack Leo Te amamos Y se armó la fiesta Ahí la gente canta Rebolea Camiseta saludiendo Sin fracción Ahí tiro libre Para Panamá Dos a cero Descambios Besame tu Tu Vivo Te Tu Quata Porque Que Quata Quata Quata